Por lo menos así lo quiere y es la intención del oficialismo en la Cámara de Diputados. El bloque de Cambiemos que preside Mario Negri y que ha sorprendido en la jornada de ayer convocando a una sesión especial para hoy a la tarde. Convoca a todos los diputados nacionales a discutir la situación política, la situación económica, la situación social en definitiva que está atravesando Venezuela y también le marca un desafío a los diferentes bloques de la oposición si es que en definitiva van a bajar al recinto porque para que la sesión especial comience necesita 127 diputados sentados en sus bancas. La sesión especial está convocada para las 4 de la tarde. La convocatoria de Cambiemos fue oficializada ayer e incluye 4 declaraciones de repudio a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de arrogarse facultades parlamentarias que fue anulada en medio de una condena mundial. Las iniciativas pertenecen a Elisa Carrió de la coalición cívica, a Mario Negri de la Unión Cívica Radical, a Eduardo Amadeo, ahí lo tenemos en pantalla, del PRO y al propio diputado Sergio Massa aunque a pesar de esta determinación política del oficialismo, el Frente Renovador no bajaría al recinto para dar curo. El bloque justicialista que preside Oscar Romero adelantó su rechazo también porque dijo, ya nos hemos expresado en su oportunidad de manera clara sobre este tema. El Frente para la Victoria tampoco se sumará a este debate. Si el oficialismo no suma aliados, no habrá sesión en la Cámara de Diputados porque, repetimos, para que la sesión especial comience, necesita tener sentados en sus bancas a 129 diputados. De esa manera, el presidente de la Cámara, Emilio Monsuay, lo veíamos anteriormente en imagen, da inicio al debate sobre, en este caso, la situación de Venezuela y se pone a consideración los proyectos que anunciamos que tienen que ver con declaraciones de los diputados nacionales.